Prepárate para la batalla final participando en el Venten Tour. ¡Héroe en acción! Un montón de juegos, aventuras y personajes de la serie te están esperando. Ya en tu ciudad, Venten Tour. La tierra necesita que la salve. Yo voy a hacerme. ¿Os apuntáis? Infórmate en cartoonnetwork.es y no te pierdas esta aventura.